Están los efectivos policiales para dar cumplimiento en el caso de que llegue la fiscal y de orden de un desalojo nuevamente en este inmueble que como bien decían ya hace semanas había registrado el conflicto con estas familias, cerca de 500 nos comentaban a nosotros en estos días volvieron a ingresar al predio, así que ya estamos con el comisario Leiva para que nos dé detalles del procedimiento que se va a llevar adelante hoy. Comisario, buen día, ¿cómo le va? Buen día para usted y para su querida teleaudiencia. Bueno comisario, ¿cuál es la orden que tienen para el trabajo del día de hoy? Bueno, tenemos una orden de operaciones de sacar nuevamente a esta gente que fueron reingresados nuevamente a la propiedad y estamos buscando o esperando a la fiscal en estos casos que pueda ordenar y que podamos ingresar ya dentro de la propiedad. Ahora vemos una importantísima cantidad de gente, ¿cuánto me comentaba el comisario destinado para la tarea? Sí, está una orden de operaciones de 862 personales de diferentes departamentos y que estamos esperando nada más al fiscal para que podamos hacer ya el trabajo, para que pueda restituir ya directamente al dueño la propiedad en sí. Ahora, ¿qué información maneja comisario? Porque por lo menos a simple vista, ¿verdad? No se les visualiza así, se visualizan nuevamente las carpitas, ¿verdad? Que se habían instalado en estos días, pero ¿qué información maneja estas familias? Hasta ayer a nosotros nos comentaban que estaban todavía por acá. Sí, así mismo seguramente tuvieron algunas informaciones de repente que la policía nuevamente iba a estar por acá para el trabajo, ¿verdad? Entonces, esta gente fueron engañados que nuevamente fueron reingresados a esta propiedad. Entonces, nosotros venimos, no es para ningún procedimiento, tratamos de dialogar con esa gente, queremos, no queremos llegar a la violencia, entonces nosotros queremos hacer bien las cosas, entonces el comando institucional nos ha encomendado de que de repente para poder venir cantidad de personales para que no ocurra cualquier situación es que pueda lamentar. Ahora, comisario, para entender nada más la tarea en este caso, porque en la última vez que se realizó el desalojo, obviamente las familias se resisten a salir y ahí empieza como un conflicto, se pone un poco más violenta la cosa. ¿Hasta qué punto puede llegar la policía y cuáles son las instrucciones en este tipo de intervención? Nosotros agotamos la distancia, como te digo, la tranquilidad, no llegar a la violencia, nosotros dialogamos con esa gente, así que muchas veces, o en esos casos, la vez pasada, ellos quemaron algunas cubiertas y así también nos tiraron cascote y así ondita con balita, ¿verdad?, de cristal. Pero así también nosotros no tuvimos, gracias a Dios, ninguna lesión del personal, no reportamos ninguna lesión, así también ellos tuvieron un pequeño incidente, pero así también tratamos de contener y salimos demasiado bien en esos casos. Para reiterar nada más, ¿son 600 u 800 los oficiales? 862 personales contamos para este servicio, así también para poder tratar de hacer bien las cosas y no ocurra ninguna violencia, ojalá Dios mediante que salga todo bien. Perfecto, gracias comisario.